Ni tampoco soy la prima del tío Cosa, claro, pero soy la mesmésima Trevi, la de los zapatos viejos, la del pelo suelto y el cabello también, claro, yo sí combino la cortina con el tapete, no sé ustedes, así como ven el caminito, está la selva, la caldona, claro, pero no sé, no ando como mi amiga la güerita del oeste, porque en el este está bien criatita, no, no es verdad, señoras, hay que estar siempre. Tengo unos zapatos viejos y no los quiero tuitar, aunque tienen al juguero, los aprecio de verdad. Tengo unos zapatos viejos y no los quiero tuitar, aunque tienen al juguero, los aprecio de verdad. Tengo unos zapatos viejos, qué hermoso va. Stop. A ver, allá atrás no los veo También ustedes, allá atrás A ver, los de las mesas amarillas y rojas También cabezamos, arriba Arriba Movistar Tú me dijiste que me querías Yo nunca dije que te pertenecía Y ni con flores ni frases bonitas Ni aunque estés chico de los que son caritas No se puede, no A ver, ustedes Comprar y engañar a mi corazón Comprar tus hechas para el montón Si me quieren Comprar los de los de los de los de los Suos de kentame, en el que me dañe mi siquiera le do. Suos de, suos de, suos de alas me pariós, le lo traeba. Suos de, suos de, suos de alas me pariós, le lo traeba. Suos de alas me pariós, le lo traeba. Suos de alas me pariós, le lo traeba. Suos de alas me pariós, le lo traeba.